hola qué tal buenas noches jueves madre mía cómo pasa el tiempo y aquí en madrid puente 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 tenemos san isidro tenemos san isidro el dominguito nuestra festividad en madrid así que tenemos un puente estupendo con este tiempo maravilloso que me imagino que también tendréis el resto españa qué tal cómo estáis ya es que es momento ya de terracitas verdad que sí saber ya sé que andas por ahí me has enviado la solicitud pero qué hacemos hasta ahora bueno ya todavía ya está anocheciendo dentro de nada en veranito a esta hora todo el mundo está todavía en la calle tomándose la cervecita hola qué tal sofía desde argentina qué tal cómo estáis qué tal bueno 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 pues ya sabéis que normalmente los jueves los lunes me gusta daros la chapa yo de forma solitaria y normalmente los los jueves me gusta siempre invitar a una persona a alguien que se dedique a al desarrollo personal también al crecimiento personal que esté un poco en este mundillo para que nos cuente bueno hablar de un tema determinado y que nos cuente también buenos de tips nos 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 de su sabiduría digamos si podamos aprovecharla e incorporarla a nuestras vidas porque de eso va todo de hacer los deberes no sólo ver vídeos o leer libros sino también de pasar a la acción de entrenar nuestra mente y hoy pues tenemos una invitada que ya tuvimos hace un año y pico me parece un directo de hecho ella al principio de del dicho al principio porque no nos recuerdo en el año 2020 pues me hizo una entrevista en su canal de youtube también que tiene canal de youtube y es una neurocoach fue alumna mía y de isabel en el curso de neurociencia aplicada de coaching que tenemos de neurociencia para coaches justo al principio del bicho en 2020 está especializada en inteligencia emocional es una mujer además muy guapa yo como soy hombre hetero pues lo puedo decir y me y no pasa nada por decir bueno igual me ponen multa ahora por decir esto bueno isabel te tienes que estar partiendo de risa pero bueno y así que es un placer tener tener a gente pues de nivel y gente que está en también ayudando a otras personas a que consigan sus objetivos a que sean más felices a que gestionen mejor sus emociones y bueno de eso vamos a hablar un poco de cómo entrenar la mente para ser más feliz y eficiente yo creo que es eficaz no digo que el tema es bien interesante verdad bueno pues vamos a invitar a isabel trueba que mi invitada es isabel trueba y y que ya nos cuente que ya nos cuente ayuda a sus clientes a bueno pues a conseguir esa eficacia y esa felicidad que en realidad todos queremos espero espero que no te haya sorprendido porque he dicho que eres muy guapa que a mí me lo pareces además no lo sé porque estamos en un punto tan raro que igual te denuncian por acoso cuando dices eso cuando dices un piropo ya no puedes decir un piropo así que hay que tener cuidado con esto a mí me haces feliz hijo de verdad eso debe ser que lo recibo poco pero gracias bueno bueno ahora ya tu marido que estará yendo ostras me tengo que lo tengo que apuntar tengo que decirle más que va que va este de celos tiene poco la verdad bueno es que tampoco tampoco das pie yo mi mujer pasa de mí completamente también y hay que reconocer que yo tampoco ningún tipo de pie así que pues oye bueno gracias por haber aceptado mi invitación a venir al canal yo estuve si no recuerdo mal en tu canal hace un año por ahí estuvimos que nos lo pasamos muy bien también y bueno pues había que cambiar había que repetir y bueno pues yo creo que es un tema muy interesante como como ser más eficaz que al final todos de alguna manera queremos ser más eficientes más eficaces yo siempre tengo una creencia que es más por menos yo no sé si eso es ser eficaz ser un tío con jeta o lo que sea pero de verdad que yo es una creencia digo yo siempre más por menos consigo más cosas por menos esfuerzo por menos dinero bueno desde que existe wallapop bueno de segunda mano es verdad que puedo conseguir cosas aunque sea segunda mano por menos dinero pero bueno cuéntanos un poco y podemos empezar así bueno a nivel también de neurociencia hay un cerebro que quiere economizar que es vago por naturaleza no entonces si puedo tener muchas más cosas por menos esfuerzo te lo compro y de inmediato pues gracias gracias por invitarme también porque además sabes que te aprecio mucho y además tengo que decir que haber sido alumna tuya y de y de isabel me cambió radicalmente mi vida profesional y mi enfoque profesional porque no es lo mismo en la toda la parte del coaching que yo trabajaba inteligencia emocional que cuando descubres cómo funciona el cerebro entonces de repente se te abre un mundo espectacular y sobre todo unas herramientas espectaculares que en mi caso me ayudaron un montón a a mejorar los el servicio o la ayuda que yo hago a los demás que me imagino que es lo que tú vives también cada día y para mí fue un antes y un después primero porque me di cuenta que cuando yo transmitía esto a las personas con las que trabajo ya sólo el comprender te relaja mucho la presión sobre todo nosotras las mujeres que somos muy de castigo de seguida cuando no conseguimos lo que nos proponemos o cuando sentimos que queremos ser de una manera pero luego al final el estrés el enfado nos hace perder los papeles nos culpamos de todo y cuando tú entiendes que no eres tanto tú sino que es una parte de tu cerebro que a veces te la juega ya es te quitas una carga de culpa que ya de por sí emocionalmente hablando es una pasada así que yo tengo que darte las gracias porque me abriste un mundo en el que luego he seguido investigando indagando que soy una loca del cerebro sí la verdad es que yo creo que vivimos en un mundo donde podemos entendernos mucho mejor si entendemos el hardware si entendemos esto y creo que nunca ha habido tanta información accesible a todo el mundo para entenderse mejor y cuando nos damos cuenta que en realidad llevamos un animalillo dentro que manda mucho y que lo que busca son busca el placer y evita el dolor como decía el gran coach en el científico buda pues empiezas a entender muchas cosas tuyas otra cosa es que sepas poner el bozada tu perro dentro de ti y sepas poco a poco domar ese ego ese ego falso que aquí convertirlo en un ego verdadero no tomar a ese animal salvaje que llevas dentro para que ese animal te sirva a ti y no tú estés que te lleva como si un perro que te tira y le sacas a pasear y al final es el que te pasea porque tiene una fuerte increíble y no eres capaz de controlar ese perro verdad totalmente de hecho yo en las conferencias lo llamo el lobo y el humano no sea tu ser y tu lobo salvaje es un poco esa y claro como no podemos matarle porque si le matamos morimos detrás nosotros entonces lo mejor es adiestrarlo y al final hablabas tú al principio de la eficacia de la eficacia mental que es ser eficaz al final cada uno tiene unas metas unos objetivos unos sueños que muchas veces no los alcanzamos justamente porque esa parte emocional nos nos limita nos tira para para otro lado fíjate el otro día el caso de will smith este 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 un un tipo que es ha sido durante mucho tiempo casi un ejemplo además no de de valores de como él anima un poco rollo también coach y tal y en un momento se ha cargado gran parte de su de su credibilidad y todo por por un secuestro de estos emocionales y es que así somos entonces como tú decías al principio qué cantidad de objetivos no cumplimos me encantaría cambiarme de trabajo pero como estoy inseguro porque no sé si voy a valer porque llevo 17 años haciendo lo mismo 20 y me da miedo las consecuencias me da miedo perder la antigüedad entonces no hago nada y me quedo como estoy y la cantidad de oportunidades y las decisiones quizás que nos alejan de nuestro sueño y de lo que queremos ser porque la emoción primaria que está ahí que nos está dominando esa esa toma de decisión no nos no nos acompaña entonces es una pena que eso pase constantemente es una pena que en el colegio a los niños no les enseñen esto yo no lo puedo comprender todavía pero creo que la buena noticia es que esto se puede cambiar y tú lo sabes mejor que nadie sí totalmente al final el coaching te ayuda y bueno si haces un también un proceso psicológico porque tienes determinados bloqueos o siempre el cerebro y la mente se pueden cambiar por suerte esa neuroplasticidad que tiene el cerebro es infinita prácticamente la sinopsis dime a suena esto sí esto lo enseño yo en la todas las clases las conferencias que doy para que la gente vea que es verdad que las nuevas conexiones se hacen y se consiguen si yo yo intento enseñar siempre para colocar el libro mejor aplicar el coaching digo que por cierto cuando lo hiciste tú pues no regalamos porque no teníamos el libro todavía fue justo cuando empezamos a escribir el libro en el confinamiento que de resultante del curso que tú hiciste y bueno pero mira espero poderte dar uno en persona ahora que ya ahora que ya ya podemos vernos si esas cosas y además sin mascarilla y vernos las caras y la boca y todas esas cosas pues a ver si a ver si te puedo dar uno porque seguro que es maravilloso seguro que es maravilloso viniendo de vosotros bueno la verdad es que ha quedado bastante bien y ha quedado bastante didáctico que lo que queríamos que era que fuese un libro para para la gente para que seas coach o no entiendas la neurociencia te entiendas cómo por qué te comportas de esta manera porque sientes como sientes y que pueda ser una primera aproximación a entender cómo eres desde la parte más neurocientífica luego a partir de ahí pues lo que quieras profundizar y claro esto no esto no te va a dar la llave mágica para cambiar porque ya sabemos que para cambiar hay que pico pala hay que ponerse ahí a hacer por muchos libros que leas y por muchos vídeos y entrevistas que hagamos y todo esto si no se entrena esto de aquí arriba es que el ego falso es muy inteligente yo siempre digo es muy listo es muy inteligente pero poco creativo porque es inteligente en cuanto a venderte motos pero es poco creativo porque siempre te genera o sufrimiento o te genera una expectativa un beneficio potencial bueno cuando me ponga a entrenar primero me voy a leer el libro y luego me pongo a entrenar y ese luego yo creo que también que también no sé cómo lo ves tú pero ahí quizás está esa parte del desconocimiento que tú hablas de entrenamiento mental y suena como bus que complicado igual lo asociamos incluso al entrenamiento físico si yo me tengo que poner a hacer abdominales porque quiero la tableta de chocolate ya sólo pensar que tienes que hacer 100 ya te estás cansando y quizás lo asociamos un poco a eso pero es cierto que el entrenamiento mental no hace falta de la noche a la mañana volverse loco sea es empezar con cositas muy concretas lo importante aquí que es lo que a mí me gusta mucho trabajar y ya nos estamos casi metiendo de lleno en tips o claves o metodologías lo primero es identificar exactamente qué es lo que disparador que a mí me produce un enfado un miedo una inseguridad cualquier emoción que me está bloqueando no es el mismo que a ti no es lo mismo yo recuerdo por ejemplo por poner ejemplos casos de madres con adolescentes que está muy de entonces que la adolescente te habla mal y la madre se coge un impresionante y entonces están de bronca todo el día pero me ha llegado a pasar caso es el mismo caso un caso muy similar pero el disparador por el que una madre se enfadaba y la otra no era el mismo claro en una había una creencia de falta de amor falta de respeto y en la otra era una un autocastigo de que para el papel hecho como madre y una inseguridad de ella como madre entonces primero es importante que tú encuentres qué es lo que provoca en ti es el disparador automático porque entonces luego cuando entrenas vas a ir ahí vas directo al grano a esa creencia tuya a esa tendencia a ver el mundo de esa manera no entonces eso es lo que lo hace súper efectivo si tienes toda la razón yo para mí la clave son son esas creencias son esos pensamientos que están muchas veces están ocultos aunque muchas veces también lo hemos repetido tanto que ya lo sabemos otra cosa es que el hábito lo tengas tan introducido dentro de ti que aún sabiendo lo que quien te lo genera digamos que pensamiento y la emoción que sientes y que te hace daño no seas capaz de cambiarlo nos pasa a todos con determinados hábitos que tenemos que están como una garrapata literalmente pegados ahí bien agarrados porque de hecho yo creo que muchas veces hemos formado ya nuestra identidad digamos esa esa personalidad ese yo digamos y una parte de ella forma ese ese sufrimiento ese hábito tóxico forma parte de tu de quién cómo te defines no entonces claro es difícil quitar algo que ya sientes que está dentro de ti no que está como en tu piel forma parte de ti y sabes que te hace daño y que cuesta muchísimo no o sea por eso si fuese tan fácil todo el mundo sería muchísimo más feliz claro pero también creo que es que porque porque las herramientas no están tan accesibles para hacerlo que es una pena luego yo ya tengo mis teorías de por qué porque claro en el fondo viene muy bien el cuanto menos entrenado eres menos eres menos capaz eres de liderar tu vida y más manipulable eres y menos libre eres entonces fíjate la cantidad de es que la neurociencia se usa para todo incluso a la hora de comprar el marketing nos está tocando todo el rato a las emociones para que tú compres esto y no esto ya no hablo de politiqueos y todo eso entonces claro es más fácil que te manipulen si tú no tienes entrenado tu cerebro porque vas a ser mucho más emocional tus decisiones van a ser más emocionales y mucho menos razonadas que al final la razón esa parte humana es la que te une a tus valores a tu propósito de vida esas decisiones que tomas más meditadas cuanto más emocional eres más manipulable entonces es una pena pero pero es la realidad entonces también es responsabilidad un poco de todos nosotros los que están viendo esto los que lo van a ver después toda la gente que empieza a conocer esto que lo pueda transmitir porque al final es responsabilidad de cada uno el tomar la decisión de decir oye es que antes de que está genial por supuesto hacer hacer deporte mil cosas entrenamos un montón de talentos hacemos cursos de todo para tener buen trabajo para mejorar en nuestro trabajo para ser para ser jefes para ser líderes para ser y el aprender a gestionar de manera adecuada las emociones por un lado controlarlas y por otro lado aprender a generar de manera consciente la emoción que yo necesito eso al final es la base de todo porque cuando tú eres fuerte ahí cuando tú eres fuerte ahí eres mucho más eficaz como decíamos y mucho más feliz y no dependes de lo que venga de fuera mira ha habido una cosa que me ha gustado mucho bueno me ha tocado un poco y me me ha gustado me ha hecho clean lo del tema de tener objetivos o sea tener un propósito más que objetivos que está bien tener objetivos es tener un propósito o sea cuanto más claro tienes hacia dónde quieres ir más eficaz vas a ser cuanto más disperso cuanto más nebulosa hay en tu mente y más difícil es que te puedas enfocar ese cañón que tenemos tan increíble esa mente tan alucinante no que cuando se enfoca y de verdad lo quieres algo y vas y vas y vas y vas acabas consiguiéndolo aunque luego a veces el resultado no es el que esperabas pero consigues tu objetivo y es porque has tenido lo tenías tan claro sabía tanta claridad mental en tu en tu objetivo en eso que querías y claro a veces desde mi punto de vista creo que en el día a día nos cuesta primero no tenemos muy claro cuáles son nuestros propósitos para empezar con muy poca gente tiene claro su ikigai su propósito de vida luego por otro lado además de no tenerlo muy claro aunque el medio lo tengas claro habría que ver si durante el día en el día de la marmota de tu automatización de tienes en cuenta esos propósitos o ese propósito a la hora de hacer y de comportarte en un día normal como hoy por ejemplo o sea si preguntamos a las 93 personas que hay de hoy aquí 94 si hoy en todo lo que han hecho se han acordado de su propósito de vida o de de eso que es tan importante que igual muchos me decís oye pues que yo ni me lo sé no lo podéis contar claro sí sí lo digo para que lo digáis entonces claro claro que cómo vas a ser eficaz si no tienes un rumbo si no tienes un objetivo y además ese propósito es que el ir hacia ese propósito te da felicidad porque de hecho todos queremos ir hacia ese propósito y vivir ese propósito porque esperamos que nos que nos dé felicidad y de hecho cuando lo vivimos y vivimos determinados valores que son importantes en nosotros somos muy felices es claro cuántos valores has puesto hoy encima de la mesa cuando has estado trabajando cuando te has relacionado con tu pareja o con tus compañeros de trabajo cuántos de forma consciente además no 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 conscientemente cuántos has puesto me gustaría ver si alguien contesta a ver si hay olga olga que es alumna mía de del programa dice yo sí yo sí claro va con ventaja los que estéis en programas tuyos a lo mejor alguno mío claro es lógico porque es bueno pero oye hay gente que es lo bueno que se gasta el dinero en su desarrollo personal quiere cambiar tiene un subcoach que está en un programa donde hay donde hay experiencia en decisión me hace imposible conseguir mi propósito es que aquí aquí a propósito de lo que de lo que están diciendo y de lo que decías tú hay veces que el objetivo es un alma de doble filo porque porque a veces nos ponemos o creemos que nuestro propósito es algo que no va de verdad con esos valores y conmigo y te lo digo incluso por experiencia a mí me pasó que yo estuve 17 años trabajando en empresa y mi objetivo era ser una súper ejecutiva y ganar una pasta y yo lo tenía clarísimo aparentemente lo tenía clarísimo pero ahí el que estaba hablando de verdad era esa mente emocional porque por creencias porque yo quería agradar quería que mi padre estuviera orgullosa de mí nunca me había parado a pensar si eso de verdad era lo que a mí me hacía feliz entonces ojito también cuando pensemos en ese propósito entonces una manera que a mí me gusta trabajar mucho con las personas es empezar a pensar en esos valores que son importantes de verdad para ti en las cosas que de verdad te hacen feliz en la vida porque luego que la felicidad no está en alcanzarlo o sea la felicidad está en el momento en que tú eres consciente como decías tú ahora que cada día estoy haciendo algo que me acerca a ese propósito o sea primero tengo que tener muy claro que ese es y por qué es ese o esos y luego no obsesionarme con alcanzarlo porque hay veces que igual no lo alcanzas del todo porque es un sueño muy grande pero ya el hecho de que un ser humano ponga el foco en hoy he hecho esto y me ha acercado un poquito más eso ya te hace que tu mente esté contenta con lo que tú estás haciendo no hace falta enfocarnos en conseguirlo si luego encima lo consigues pues la pena no mucho mejor evidentemente si en realidad todo está dentro y te dicen si esto es fácil decirlo y tal pero luego hay que vivirlo hay que experimentarlo y en realidad es vivir más tus valores claro el problema es si no tienes claro tus valores el problema es si no tienes claro tu propósito puede que no tengas muchos objetivos pero sí que en tu foro interno tienes yo estoy muy de acuerdo contigo en cuanto y muchas veces en cuanto a ponernos en muy de coaching de venga ponte una fecha límite a veces esa fecha genera cortisol genera estrés entonces a veces en la vida tarda más o tarda menos pero en un flow donde tú tienes que aprender una serie de cosas que a veces hay que confiar más en la vida o sea como pues este objetivo lo tengo que conseguir rápidamente o lo tengo que conseguir en un año bueno porque en un año puede ser seis meses puede ser en dos años puede ser lo importante no es tanto la fecha en la que la consigues sino todo lo del aprendizaje y todo lo que vas a vivir y lo que vas a desarrollar y vas a conocer de ti en ese camino hacia ese objetivo pero sí que la mente necesita tener objetivos necesita tener algo por lo que luchar por lo que ilusionarse por lo que motivarse que al final si vamos a la neurociencia es generar químicos bueno sobre todo dopamina endorfinas testosterona porque la testosterona es fijaros que es una hormona muy importante la hormona de la autoestima claro tú cuando vas consiguiendo pequeñas cositas no tienes que conseguir grandes objetivos no pequeñas cosas en tu día oye pues hoy me he levantado media hora antes o hoy la el tip que me dijo y sabe el ayer pues mira me levantado cinco minutos antes y lo he hecho bueno pues eso te sube la energía te sube la moral porque dice joder estoy introduciendo algo nuevo algo que es bueno para mí y que va a hacer que yo sea mejor verdad entonces eso te empodera eso te da una energía aparte de sentirte de valorarte más de porque dices soy capaz de poder poco a poco meter introducir cosas que me pueden ayudar no pero claro al final todos buscamos esos químicos y muchas veces como tú lo has dicho a veces faltan técnicas pero muchas veces falta ese esfuerzo que hay que hacer que ese cerebro animal es vago por naturaleza y no quiere hacerlo y dice a mí que me lo haga otro a mí la pastilla a mí mi pareja a mí un vídeo a mí lo que sea y hay que bajarse aquí al barro y entrenar claro que luego el resultado rápido totalmente porque al final nadie aprende a conducir ni a jugar al tenis bien la edad o sea o te metes tú ahí o no vas a aprender evidentemente es verdad que cuando tú comprendes que es lo que decía esto ahora no es el cerebro vago el que no quiere salir de lo de siempre que no quiere esforzarse a veces sea se acostumbra a químicos equivocados no esas personas que conocemos que están que son un poco adictas al enfado por ejemplo hay gente que está enfadada todo el día porque claro el enfado suelta químico y eso al cerebro lo hace sentirse vivo pero claro a costa de mucho entonces esto es cuestión de ser primero ser consciente entonces si alguno le pasa que siente que está enfadado todo el día o con estrés constante o con con las preocupaciones constantes eso muchas veces es una manera del cerebro de generar química y sentirse él sabes que está está vivito pero claro le estás metiendo mucha porquería entonces sé consciente de que eso en el fondo lo estás provocando tú como tú decías no lo está provocando todo lo de fuera y es sé que es un tema difícil difícil de aceptar pero si tú tomas esa responsabilidad y dices yo voy a cambiar esto y entonces voy a enseñarle a mi querido cerebrito a mi lobo a mi niño cada uno lo vaya como quiere a que en vez de alimentarse de este cortisol y de este enfado para sentirse vivo voy a enseñarle que la serenidad por ejemplo o el amor o la paz interior o la ilusión de cuando voy consiguiendo pequeñas cosas también es una química que mola pero mola mucho más porque encima no me daña entonces el cerebro tampoco es tonto y aunque al principio se resiste según tú le vas enseñando y le vas demostrando poquito a poco que eso es una alternativa al final se va a enganchar a eso sí pero tiene que haber celebración tiene que haber como pequeñas recompensas porque cuando queremos cambiar un hábito es importante eso de la recompensa hasta cambiar un pequeño hábito es importante hay que darle la importancia que tiene que es mucha por esa automatización que estamos tan acostumbrados porque el cerebro automatiza todo todo lo que repite lo automatiza para no gastar sea bueno o malo entonces muchas veces no celebramos esas pequeñas recompensas estamos más en el autocastigo dando pena o en el modo víctima porque al final hay una recompensa también química a la hora de cuando eres inocente cuando eres una víctima como otro tiene la culpa de que tu vida no funciona es como que químicamente te sientes bien porque ya te liberas yo no soy culpable yo soy inocente a mí me están haciendo daño la culpa es de esa persona que me está haciendo entonces en ese momento tú te sientes bien mal jodido pero bien diciendo bueno pues pero ya se acabó la culpa a quien hay que castigar es a esa persona que está ahí que me hace daño yo no yo yo soy bueno entonces nos estamos todo el día generando buscando esa homeostasis sea como sea ese equilibrio celular que es estando tranquilos aunque sea justificándonos de maneras absurdas o de maneras como cuando nos vendemos la moto de mañana voy a gimnasio llevo seis meses diciéndolo todos los días y cuando te lo dices te lo crees hasta que al día siguiente te levantas y no vas entonces te vuelves a castigar te vuelves a sentir mal te castigas te flagelas te dices que eres un inútil un vago pero luego dice venga mañana voy y te lo crees de cambiar la química hasta mañana o sea nos estamos haciendo trampas al solitario todo el santo día porque en el momento en el que te lo dices tu cerebro se lo cree como él no distingue lo que es real que no dice pues que bien ya como voy mañana ya me quedo tranquilo claro y quedarse tranquilo que es química total ya me he dado mi chute agradable ala venga ya podemos seguir claro es tremendo ahora lo bueno es que podemos romper ese bucle y yo creo que eso es maravilloso el cuando yo aprendí con vosotros ese súper poder que tenemos los seres humanos porque es un súper poder o sea que tú puedas generar nuevas conexiones neuronales nuevos patrones nuevos pilotos automáticos eso significa que da igual como esté como hayas estado hasta hace un minuto da igual o sea da igual que seas de los que te castigas de los que no de los que se nos da igual porque lo bueno es que eso puede cambiar ya ahora en el momento en el que tú tomas la decisión y dices pues si esto es así y yo puedo hacerlo me hago responsable y me pongo en marcha para hacer algo al respecto no y entonces es un súper poder que desaprovechamos entonces por favor no lo desaprovechemos pongámonos todos o sea es que eso que tú decías antes viviríamos en un mundo muchísimo más pacífico para empezar con muchos menos conflictos ya no hablamos ni de guerras ni de nada pero pero sobre todo independientemente de lo que la vida te traiga que a veces la vida es una porquería porque es verdad y a veces la vida te trae cosas duras y tienes que vivir cosas complicadas pero no es lo mismo si tú vives un problema desde la angustia o si vives un problema desde la serenidad no es lo mismo totalmente y yo aquí también tengo que yo lo yo lo viví yo cuando murió mi madre hace 12 años que yo no tenía ni idea de estos temas lo viví con profunda angustia con profunda angustia durante mucho tiempo y eso yo basta enfermarme esa angustia y ahora por ejemplo tengo un hermano que está también con una enfermedad bastante complicada gracias a dios ya el tema está empezando a estar bien pero hemos tenido momentos muy difíciles muy duros con muy malas noticias y tú puedes estar preocupado evidentemente pero estás sereno es es otra actitud ante el problema y esa paz interior la podemos generar la podemos generar de manera consciente y eso hijo no sé tú pero a mí me parece la pera la verdad es que tenemos esa capacidad el tema es ser consciente y vencer el automatismo vencer la reactividad vencer esa emocionalidad tan radical veo por ahí alguna pregunta que dice cómo romper el bucle los hábitos los hábitos los hábitos los hábitos están hechos para para economizar para automatizar entonces claro nuestro cerebro es especialista en algo que repetimos lo va a grabar acordaros de cuando conducíamos al principio en autoescuela o hábitos que hemos ido introduciendo a lo largo de nuestra vida que inicialmente teníamos que poner más atención y luego lo hemos automatizado ya no necesitamos tanto el tema es que muchos de los hábitos que tenemos de comillas tóxicos no hábitos no sé si coincides conmigo muchos vienen de la infancia o adolescencia porque aunque de adultos generamos nuevos hábitos por supuesto pero quizás desde mi punto de vista son más racionales o sea dentro de o sea no son tan emocionales como hábitos que yo puedo tener desde hace ya muchos muchos años y que en determinados momentos se activan digamos y emocionalmente hacen que salgan por ejemplo a mí me pasa con mis padres he hecho un gran trabajo con ellos y siguen siendo mis grandes maestros porque a veces pues sale algo mío no y sale esa reactividad no digo joder fíjate todavía tengo que seguir ahí el trabajando me perdón y trabajando la aceptación de mis padres que son como son no quizás pues porque son personas con las que llevo toda mi vida entonces claro he convivido de niño y de niño he grabado una serie de patrones mentales de experiencias y todo unas muy buenas otras no tan buenas y entonces cuando de alguna manera revivo o hay una situación o mi padre o mi madre dicen o ocurre algo que automáticamente me lleva un poco a eso del pasado donde yo vivía de niño esa situación claro con mi corto entendimiento mi corto cerebro mi cerebrito pequeño que pues claro es que es increíble o sea madre mía o sea que que rapidez se graba a fuego ahí entonces bueno pues me perdono me perdono o sea yo uso mi antídoto de me perdono y sobre todo en esos casos es que tenemos también que aceptar que hay veces que es inevitable que nos vayamos ahí porque ese piloto automático se enciende y boom lo que pasa es que lo que sí que podemos es hacer que dure menos tiempo y con menos intensidad había una frase que yo leí una vez que me encantaba que decía ponerse furioso con alguien es muy fácil es muy fácil lo difícil es enfadarte con la intensidad adecuada con la persona adecuada en el momento adecuado por el motivo adecuado totalmente entonces no es tanto que no me enfade no es tanto que no me salgan de repente sobre todo cuando hablamos de conflictos con otras personas igual hay veces que no lo vas a poder evitar que te de primeras no se te revuelva el estómago pero es la capacidad de decir bueno pero hasta aquí no me voy a pasar ni 15 minutos ni media hora ni dos días ni un mes ni tres años con esta porquería dentro ¿sabes? y eso sí eso sí que es más fácil de controlar fíjate para mí de las cosas más difíciles no sé si coincidiréis si coincides tú también Isabel es alguien que conoces de hace mucho tiempo me da igual amigos expareja pareja hermanas hermanos familiares padres de todo ¿no? ser capaz de no verles desde el pasado o sea ser capaz de de no etiquetarles por algo que cometieron en el pasado que en realidad eso del pasado es lo que a ti hace que tú reactivamente salga ¿qué significa eso? que todavía no lo tienes perdonado totalmente porque el perdón es lo que pasa a página entonces claro si no eres capaz de ver a esa persona no es que mi madre o mi padre hace 40 años hizo esto y todavía y todavía salto pues eso es que llevas 40 años sin perdonar a tu padre o a tu madre o al hámster o a tu hermana o a tu hermano me da igual y eso al final nos impide ver a la persona que está en este momento porque estamos viendo a esa persona del pasado que me hizo daño en ese momento que y y no soy capaz de ver que eso pasó hace 40 años totalmente entonces y claro como me hizo daño en el pasado pues entonces esa herida no la he cerrado y al final como digo yo el algodón no engaña o sea al final tu reactividad está dándote un mensaje para mí que no he sanado todavía esa herida totalmente al final la emoción te dice algo siempre entonces si la escuchas bien te da un montón de pistas de por dónde tienes que ir por ese entrenamiento que decíamos que que tengo que hacer aquí tengo que tomar una decisión respecto a algo que está ocurriendo tengo que como dices tú que sanar algo que está ahí que todavía me falta por 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 curar es es algo mío entonces la emoción cuando la sabemos escuchar pero para eso es muy importante esa parte del autoconocimiento porque si no las pistas son más pequeñas o sea no tienes tanta capacidad de 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 identificar qué es lo que está pasando ahí y te quedas otra vez en lo de siempre en lo que ya conoces pero lo de siempre lo que ya conoces ya sabemos que no te funciona entonces hay que tirar un poquito más del hilo al final siempre es algo nuestro y claro yo sé que tú estás muy muy dirigida al tema emocional al talento y al talent con m to de de emociones ¿no? y y bueno antes de meternos y de hacerte una preguntita quiero que todos un favor a mis seguidores y seguidoras quiero que luego entréis en el canal de Isabel y si no la seguís que por favor la sigáis porque es una super coach es una persona que pone contenidos muy interesantes y seguro que vais a aprender un montón de ella ¿vale? así que yo de verdad os lo recomiendo encarecidamente si no la seguís que seguro que muchos de de la gente que me sigue te sigue a ti segurísimo ¿vale? así que por favor y y sé además que que estás con haciendo un bueno que lanzas ahora un curso ¿no? libera tu talent con M de emociones ¿no? talento y que tiene mucho que ver con esto al final ¿no? porque lo hablábamos antes al final las emociones si no controlas no gestionas no no te lleva bien con ellas no aprendes de ellas mal vamos es que es la base es la base de de todo al final entonces es verdad que yo creé este curso hace unos meses porque independientemente de los procesos de coaching individuales y de las las conferencias en empresas y todo al final siempre siempre todo lo que había que hacer al principio era trabajar la emoción y entrenar mentalmente al cerebro siempre entonces pensé ojo pues voy a hacer un programa muy completo y muy currado que englobe todo es decir todo que significa pues herramientas de neurociencia de coaching de inteligencia emocional y de pnl con qué objetivo con el objetivo que estábamos hablando justo ahora el objetivo de que tú tengas herramientas prácticas para que puedas entrenar ese cerebro para tener esa mente eficaz feliz en resumen que aprendas a gestionar bien el estado emocional y que aprendas a generar esas emociones que necesitas para conseguir los objetivos de vida y enfrentarte a la vida desde esa serenidad y esa paz entonces la verdad es que tuvimos la primera edición hace unos meses porque es un curso grupal pero de muy poquitas plazas son solo 10 personas porque yo hago un seguimiento súper exhaustivo o sea estoy de la mano de las 10 y claro si es mucha gente ya no puedo dar todo lo que tengo que dar y son 8 semanas y la verdad es que el resultado ha sido te diría casi mejor de lo que yo de lo que yo podía imaginar en 8 semanas todo lo que lo que se ha avanzado y es un poco la dinámica es una sesión semanal en vivo en directo conmigo de 2 horas y media y luego todas las semanas hay un plan de acción con ejercicios herramientas prácticas entonces ese plan de acción yo lo voy recibiendo y voy haciendo correcciones comentarios entonces claro es un trabajo muy 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 intensivo pero muy bonito y fascinante la verdad lo que han conseguido las chicas en 8 semanas fíjate a mí me parece bueno Paz Música dice por favor apellido Isabel Isabel Trueba pero bueno tienes el el perfil de Isabel para para clicar ahí y poder ir a su a su página a su bio luego pero mira yo por suerte me siento muy afortunado porque llevo 15 años encontré mi Kigai descubrí mi profesión maravillosa que es el coaching llevo 15 años haciéndolo no he parado de hacer coaching sigo haciendo muchísimo coaching miles de sesiones de coaching llegando ya estoy por 5.000 sesiones de coaching y me doy cuenta lo importante que es el acompañamiento lo importante que es cuando una persona dice joder pues es que quiero trabajarme o quiero mejorar quiero pero es verdad que hay que hacer una inversión es verdad que también tenemos mucha información y mucha accesibilidad gratuita que eso eso es un regalo o sea te quiero decir vídeos técnicas gente muy buena dando contenidos gratuitos o prácticamente gratuitos está genial pero es verdad que cuando haces un acompañamiento digamos más particular o con un grupo más pequeño yo también tengo un curso anual que estoy haciendo con 20 personas con 19 y es estupendo el poder trabajar con ellas en directo por Zoom pero bueno estamos en directo y de hecho vamos a quedar al final del curso una reunión de fin de semana para conocernos todos en persona porque yo creo que es como el profesor que está encima del alumno y que le ayuda o un profesor particular avanzas muchísimo más rápido muchísimo es verdad que cuesta un dinero tiene un dinero hay un coste pero para mí es una inversión es que no es que es el mejor dinero invertido el que lo estás haciendo en tu persona para desarrollarte porque eso te va a traer abundancia te va a traer más dinero felicidad más alegría más de todo y la gente muchas veces no lo entiende sí entiendo que cada uno tiene su momento también aquí hay un tema que vuelve otra vez a nuestro cerebro el cerebro prioriza lo que ve lo que es más tangible porque él ve imágenes y es verdad que a veces estas cosas o así creo yo David son un poco intangibles entonces es como que el cerebro lo entiende menos o sea que es esto de entonces quizás es algo es más vivencial es como la salud que no la cuidamos hasta que no la perdemos ¿por qué? pues por lo mismo porque la salud todo el mundo sabe que es muy importante pero como no la veis no la priorizas además si te va bien te quiero decir ahora dices yo ¿por qué voy a priorizar si estoy sano? claro pero siempre puedes estar mejor entonces es cierto que está esa parte y luego que no todo el mundo está preparado y hay que respetarlo pero quien lo está desde luego como tú dices hay muchas muchas opciones y muchas herramientas y y personas que que estamos aquí para para acompañar fíjate que es cierto que las claro hay herramientas pero luego el ser capaz de hacerlas bien ya es otra historia por ejemplo una herramienta de cambio de pensamientos que dices bueno qué fácil seguro que mucha gente de aquí o gente que nos escucha lo ha intentado el bueno si cambio mi pensamiento y entonces ya no me enfado no si yo ya sé que pienso que bueno que mi hijo no es para tanto pobrecito que es un niño pero no puedo evitar luego enfadarme eso es porque ese pensamiento no estás profundizando lo suficiente entonces ese es un poco también el acompañamiento que nosotros no sé cómo lo ves tú pero tenemos la capacidad de hacer de ayudarte a que tú saques mucho más de lo que está en la punta de arriba del iceberg que es que eso ya te lo sabes y si no te ha funcionado hasta ahora es porque tienes que rascar y a veces rascar sin ayuda es difícil pero yo es que fui la primera o sea yo hice todo esto porque me ayudaron entonces lo entiendo claro lo entiendo porque lo he vivido imagino que tú igual ¿no? entonces pero bueno siempre al final sí de hecho yo llevo alrededor de 12 años que tengo mi coach espiritual y voy una vez al mes solo falto en las vacaciones y me hace ver mi ego como me engaña todos los meses me pega un guantazo de realidad por decirlo así yo lo llamo la ITV a veces dolorosa porque me da hasta en el carnet de identidad pero claro ese ego es poco creativo pero es tan inteligente ese ego falso que tenemos dentro que te come la cabeza con los pensamientos con el run run ese ruido pequeñito ya pequeñito porque tienes todo el rato la duda la incertidumbre no sé qué y a veces es cuando ya llevas muchos años en esto el ego se refina al principio el ego falso es muy burdo o sea actúa se le ve fácilmente se le ve a kilómetros el cliente o tú empiezas a trabajarte y los cambios y ves todo y dices pues es verdad fíjate lo que hacía tal pero poco a poco el bicho se refina ya se vuelve más sutil se vuelve más más inteligente en el sentido de cómo puedo seguir consiguiendo mi comida pero no me puede ver entonces tengo que ser más sutil ¿no? y yo hay muchas cosas que me meto un gol literalmente entonces necesito de otra persona que me ayude a ver cómo me ha engañado digo joder qué hijo de su madre que me la ha vuelto a meter o sea es que no para que pesado me tiene frito pero bueno y es que no se va a cansar y no se va a cansar nunca fíjate que estaba estoy leyendo un libro que me está impresionando mucho de Ángel creo que se llama Ángel Martín que es un presentador humorista que trabaja con Patricia Conde no sabéis quién es ha hecho un libro de un bloque psicótico que tuvo él y habla de cómo las voces le hablaban y tal y hay una parte en la que él habla de cómo del autoengaño del cerebro o sea de cómo el cerebro le ponía excusas y le y le justificaba toda su locura y yo estaba leyendo el libro y digo pero vamos que es que esto no hace falta estar loco ni que te dé un brote psicótico para que te pase es que nos pasa todos todos los días nos justificamos todo todos los días todo el rato todo el rato pero bueno hay veces que no es grave y es nuestra naturaleza y seguramente lo seguiremos haciendo siempre pero hay algunos temitas que sí que te pueden fastidiar la vida entonces esos temitas que te fastidian la vida pues tú como decíamos antes al final tú decides si intentas solucionarlo o te quedas ahí dejando que el bicho este te engañe mira al final cómo no vamos a engañar a los demás en mayor o menor medida si nos estamos autoengañando nosotros todo el santo día total o sea si lo hacemos a todas horas con nosotros mismos en menor o mayor el grado claro es lógico que luego nos salga de manera tan natural a veces esas mentirijillas o lo que sea que hacemos hacia los demás porque es como que lo tenemos implantado esa mentira de mentirnos o de mentir y en el fondo es por pura química tenemos un cuerpo que es yonki del placer y de huir del cortisol o sea busca el placer y evita el dolor entonces si tiene que mentir para seguir obteniendo el placer o evitar un mal mayor pues mentira como un bellaco porque tiene tanto miedo de enfrentarse a esa situación que entonces claro al final si no entrenas con tú poco a poco y no eres más consciente quien maneja tu vida es el animal no eres tú o sea es tu animal o sea realmente es como como decía Buda el ego es como un ser independiente autosuficiente que te habla como si fuese una persona que no eres tú cuando en realidad eso es falso está está atado a causas y condiciones y es impermanente aunque parece que es permanente porque el tío te habla o la tía con una seguridad aquí que vamos que te habla como si fuese que viene de vamos entonces claro qué difícil es ser capaz de separarte ¿no? de esa voz de no identificarte y ser capaz de poner un poco de distancia y poder ver las cosas desde ahí es que eso o entrenas poco a poco y te vas desapegando es verdad que hay gente que lo tiene más implementado por naturaleza que es más alegre más tal lo lleva pero vamos yo no he tenido esa suerte o sea bueno yo he venido aquí a currármelo literalmente vamos pero bueno gracias a todos estos años que llevo de los 23 años currándomelo pues puedo decir que mi ego me engaña en vez de 200 veces al día 20 que no está mal o sea he bajado bastante pues sí pues me siento súper identificada contigo o sea seguramente me sigue engañando un montón pero al menos las cosas más importantes intento ya que no me engañen y al final eso me hace sentir mucho más en paz conmigo que por lo menos para mí es mi objetivo en esta vida estar en paz conmigo con lo que hago con lo que viene sea lo que sea y eso es el piloto es donde pones el foco es como lo interpretas no hay más ni más ni tampoco porque parece fácil pero pero es verdad que cuando sabes hacerlo el resultado viene rápido aunque luego es un tema que tú vayas a seguir trabajando toda tu vida pero los primeros pasos ya lo notas rápido y tus emociones las notas que van cambiando y sobre todo la sensación de decir joe puedo hacer esto entonces cuando ya te sientes capaz y ya te crees capaz cada vez todo es más relativo porque ya tienes la herramienta ya sabes hacerlo ya puedes ya lo vas trabajando entonces desdramatizamos un poco lo que está pasando relativizamos porque ya crees en que tú eso lo vas a poder modificar bueno quiero saludar a Miriam Díaz-Aroca que nos ha mandado un par de hola qué tal así bueno hola guapa pues que sabéis que me estoy ciega perdida casi casi te te podríamos invitar aquí una charla tres ahí echar una charleta es verdad a lo mejor dice que no que estoy con los moños estoy con los rulos estará guapísima como siempre ella pues pues fíjate para mí es como una curva de aprendizaje efectivamente coincido contigo en que cuando empiezas a entrenar tu mente empiezas a ese desarrollo personal esa apertura que tienes de buscar de algo que sientes dentro y dices yo necesito buscar necesito trabajarme es como una llamada vosotras tenéis también la llamada esa a veces de la maternidad pues yo esto lo interpreto como una llamada también en tu interior que es algo que te tira hacia hacia esa evolución entonces empiezas empiezas a trabajarte y efectivamente tienes como una subida inicialmente muy alta pero para mí desde mi punto de vista luego te estabilizas o sea no estás siempre 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 subiendo o sea tienes una subida muy alta inicialmente lo que tú dices notas efectos empiezas a interiorizar empiezas a aprender herramientas empiezas a aplicarlas a meditar u otro tipo de herramientas gestión emocional empiezas a notar esos cambios oye ahora noto que me comporto mejor entonces boom eso te anima te genera más dopamina te genera te sube la autoestima te hace sentirte más poderosa porque oye al final estás cambiando pero claro esa curva no la puedes mantener siempre así o sea se tiene que estabilizar un poco porque claro no podemos estar subiendo casi vertical siempre entonces ¿qué ocurre? que hay una estabilización hay muchas veces en esa estabilización lo que yo he podido ver también con mis clientes y a veces conmigo es que tienes puedes tener un pequeño bajón o sea puede ocurrir que tú claro vienes de subidón de wow estoy notando mis cambios no sé qué no sé cuántos tal y claro tú esperas claro tu cuerpo dice a mí dame más yo más droga dame más que guay que bola esto dame más dame más y claro llega un momento que no hay más o sea no es que no haya más sino que se estabiliza entonces hay como una pequeña bajada puede ocurrir que haya gente que abandone o que que se olvide un poco de ese desarrollo pues porque ya no obtiene la recompensa química que estabas obteniendo al principio entonces ahí está el punto de continuar no al principio que tienes a tu coach o estás haciendo un curso o estás ahí wow sino luego cuando ya no sea tan wow ya lo vayas interiorizando y se vaya normalizando dentro de ti el mantenerlo ¿y cómo lo mantienes? para mí una de las cosas más importantes es el propósito lo que hablábamos antes o sea tener o sea ¿para qué estoy haciendo yo todo esto en mi vida? pues para ser feliz y no solo para ser feliz sino también para hacer feliz a otras personas o sea esa lo que llama en el budismo un bodhichita que es un ser que se ha iluminado ojo esto ya en palabras mayores que decide volver a esta tierra para ayudar a los demás o sea ya se podía alargar y decir que os den a todos y os quedáis ahí pero es tan el amor que siente por la humanidad que decide volver para ayudar a otras personas a que conecten con su amor con su esencia entonces nosotros en pequeña escala ¿vale? en pequeñita claro cuando te vas trabajando tú no solo cambias tú cambias tu entorno ayudas con tu energía a que la gente sea más feliz de hecho estaban preguntando por aquí ¿cómo enseñamos a nuestros hijos? pues con el ejemplo lo más cuando tú lo haces ellos aprenderán a hacerlo igual totalmente totalmente y motivando mucho motivando mucho si sabemos que el cerebrito de los niños todo es repetición o sea todo nuestro cerebro igual pues entonces ¿qué palabras les dices? ¿qué comportamientos tienes? y cuando les hables pues potenciarles mucho que pues no sé yo a mis hijos les digo siempre joder qué cariñosos y qué inteligentes sois y sobre todo somos una familia abundante esto mis hijos ya ¿qué somos? ¡una familia abundante! yo entramos a un sitio y les regalan un chupachús digo fíjate Roque te das cuenta que abundante eres sí papá soy súper abundante claro ¿por qué? pues porque al final un niño fijaros qué poder tiene en la mente que un niño no trabaja y normalmente le damos todo a nuestros hijos todo lo que podemos está en nuestra mano entonces tú fíjate tú fíjate el poder claro la lista de los reyes magos o sea hacerle a los reyes magos y los niños reciben no todos a lo mejor pero un porcentaje de regalos X etcétera ¿no? o sea qué poder mental tienen ellos creen en la magia ellos escriben una carta y creen en esa magia el problema es que de adultos hemos perdido esa magia creemos porque nos han dicho que tú eso lo consigues con esfuerzo solo lo puedes conseguir con esfuerzo cuando es falso y lo digo en mayúsculas falso porque cuántas cosas te regala la vida sin esfuerzo miles de cosas ya por de pronto la vida la vida simplemente y el aire que respiramos que sin él nos moriríamos todavía quieren cobrarnos ya dentro de poco el agua que la quieren poner en bolsa dentro de poco querrán hasta el aire que respiramos convertir en acciones de bolsa y cobrarnos ya nos quieren cobrar por los pedos por el CO2 después de todo saber luego lo que nos querrán cobrar pero bueno mientras esta gentuza siguen haciendo lo suyo pues tenemos que aprovechar y trabajarnos para el día de mañana mandarles a todos donde tienen que irse no te digo dónde porque hay niños igual todavía por aquí pero bueno entonces es verdad a que sí a veces esa mente niño o sea tener una mente recuperarla en el poder que tiene en esa magia en esa fe en ti porque en realidad para mí todas estas herramientas lo que te dan es fe o sea fuerza en ti y decir hostia yo puedo pero puedo de verdad no porque no porque yo lo valgo porque yo puedo no o sea sino decir es que estoy usando mi poder mental para conseguir lo que quiero y lo estoy consiguiendo yo me lo he demostrado muchas veces claro o sea no es solo una ilusión cuántas cosas podemos y hemos podido hacer sí sí totalmente el cerebro siempre se queda con lo que no con lo que te falta con lo que todavía te falta por conseguir pero eso es por la carencia porque nos han educado en esa carencia de que no hay para todos cuando somos súper abundantes repito la vida nos está regalando el aire para respirar el planeta tierra nos regala la comida lo que pasa que ahora nos la cobran por todos lados pero el agua antes o sea tú puedes y sin eso no podríamos vivir sin aire lo tenemos por ahora gratis o sea que fíjate si hay abundancia aquí pero estamos en esa mente ego falso en esa mente pequeñita en ese tío Gilito en esa parte ahí de mi tesoro ahí gollum gollum y es triste pero bueno estos cursos lo que tú haces lo que yo hago lo que hacen otros profesionales muchos 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 de todo tipo y como siempre digo al final el cliente elige al coach o a su terapeuta o sea si le vibra o sea al final no hay competencia entre nosotros yo por eso siempre estoy encantado de hablar con toda la gente que sean como coach oye pero se va a vender otro curso a mí que me importa si la gente que quiera estar conmigo va a estar conmigo y quien quiera estar contigo porque siente vibración contigo va a estar contigo es que no existe la competencia eso está basado en la carencia completamente pues fíjate que eso que estás diciendo yo lo he comentado un montón de veces en mi entorno digo qué pasada esta profesión que tengo que somos amigos nos ayudamos somos compañeros y no hay justamente esas esas rencillas de no que me quitas lo mío tal porque al final yo creo que todos entendemos esto que tú estás diciendo que es una lección muy personal y ayudarnos la gente que resuena contigo les vas a ayudar tú y eso para mí es un regalo entonces la verdad es que yo me siento muy afortunada y para mí es un regalo que me ha hecho la vida el estar aquí lo tengo que que bueno agradezco todas las millonas cuando me levanto algo que aprendí de ti el proyecto tu mañana y agradezco el día que les tengo a chicharrados a toda mi comunidad crea tu día crea tu día pero que si funciona vamos crear vuestro día que funciona te lo digo yo de verdad que funciona ahora lo que no me está regalando David y me vas a perdonar la vida en estos momentos la batería estoy que estoy empezando a sudar un poco a ver si se me va a cortar el teléfono bueno ya ya llevamos una hora y bueno si bueno a ver vamos a recapitular Isabel tiene un megacurso que sale ahora en mayo que se llama libera tu talento y podéis acceder a su información en su perfil de Instagram y yo os animo a que entréis y David tiene un super libro un super curso de neurociencia para coaches en julio que yo recomiendo como alumna que he sido y su neurofocus que también he sido alumna si si tú has sido alumna mía de los cuantos cursos y me siento muy afortunado muy afortunado lo importante chicos y chicas es que os trabajéis la mente y que no esperéis tiempo el tiempo mañana podemos estar criando malvas nunca mejor dicho y es que puede pasarnos a todos así que no dejemos para mañana no dejemos para mañana el ya mañana seré feliz trabajándome trabaja tu mente cuanto antes de verdad cuanto antes como quieras me da igual pero bájate al barro con una alegría con sonris es decir voy a rebozarme en mis caquitas para limpiarlas todas mis caquitas emocionales vamos a irles dando salida y a veces pues hay que bajar ahí al barro pero luego te pegas la ducha y te quedas como nuevo y ya has limpiado tu casa del barro que lleva toda tu vida ahí puesta entonces no lo dejéis por favor no lo dejéis y como he dicho apuntaros a seguir a Isabel por favor en su canal si no si no la seguís porque es una mujer fantástica y maravillosa ha sido un placer contigo querido amigo tendremos más de estas porque siempre es un gusto estar contigo igualmente a ver si nos vemos en algún salado de estos yo es que no presento ningún curso mira tú y yo podías montar un salado con unos sándwiches y nos vemos todos ahí presencialmente venga para la próxima esta ya no me da tiempo pero la próxima edición me lo pienso montas un salado bueno ya agradecer a todos los que habéis estado aquí con nosotros siguiéndonos y bueno siguiendo esta esta charla yo creo que con determinados tips y cositas que parecemos a veces que el día de la marmota pero es que esto es así o sea realmente hay que empezar y hay que grabarlo y grabarlo y grabarlo para que digamos bueno no será tan difícil venga vamos a empezar a hacerlo si lo llevan todo el día diciéndolo pues venga vamos a practicar y funciona nosotros con que con que uno de vosotros ya tome la decisión hoy de mañana hacer algo ya ha merecido la pena todo esto así que muchas gracias también a todos los que habéis estado tan activos y tan cariñosos de verdad y a ti David porque eres una gozada así que gracias eso dice mi mujer de vez en cuando ya me gusta pero no quiero decir cosas así así que luego mi mujer me regaña bueno no creo que se vea este vídeo tu mujer hasta el final no no se lo va a ver una hora y no sé cuánto que llevamos esto me tiene muy vista en esta notetilla en esta notetilla bueno pues muchísimas gracias y nada que disfrutéis los que estáis en Madrid del Puente que tenemos y si no pues de este fin de semana que se nos presenta maravilloso ya con tiempecito con calorcito aquí en España los que estéis por Sudamérica pues que también lo disfrutéis y bueno Isabel un beso un placer gracias gracias a todos adiós chao a todos chao 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 chao